Hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy como podemos observar vamos a sacar tres jugadores de la champion totalmente asegurados además vamos a hacer un pack opening para ver si tenemos suerte y específicamente si nos sale algún jugador espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno vamos a comenzar vamos a ir por acá al evento de la champions como ven tenemos 650 puntos vamos a ver si tenemos suerte y nos sale algún jugador vamos a ir con el primero tenemos el sobre por acá a ver si camina y tenemos suerte 25.000 monedas y 60 puntos de grupo es muy difícil que nos salga algún jugador pero confiamos también vamos a abrir dos sobres a ver si nos sale algún jugador del real madrid para específicamente empezar nuestro full madrid vamos a ir con el tercer sobre vamos a ver si tenemos suerte y le damos continuar y 50.000 monedas vamos a ver si tenemos suerte en el siguiente sobre efectivamente vamos a ir abriendo rapidito 10.000 monedas 10.000 monedas pero tenemos los 60 puntos de grupo que eso es lo importante le damos al siguiente y no camina vamos a sacar un poco de refuerzos le damos continuar y efectivamente tenemos refuerzos que nos sirven para aumentar el GRL de nuestro equipo vamos a ir con el siguiente y tenemos más refuerzos vamos a ir por acá con las moneditas le damos continuar le damos al siguiente como ven difícilmente que salga algún jugador pero si que es cierto que cuando salen salen buenas recompensas vamos a darle continuar y tenemos jugador de plata nos faltan 10 sobres por acá pero vamos a ir por acá al SBC como ven tenemos por hacer el SBC vamos a ver si tenemos suerte como ven ya compramos a varios jugadores específicamente gastamos 2.300.000 monedas vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si nos sale algún jugador tenemos el 26% de probabilidad que sea GRL 90 y 17 que sea GRL 91 vamos a probar suerte le damos para atrás le damos al intercambio y tenemos específicamente el sobre por acá pero sea lo que sea tenemos animación así que lo vamos a abrir en 3 2 1 no puede ser edin seco efectivamente efectivamente tenemos tenemos al señor edin seco con valor de 1.700.000 monedas recuperamos algo de lo que habíamos invertido ya tenemos ese GRL 90 ahora vamos a ver si nos sale algún otro jugador por acá vamos a ver si cambiamos nuestra suerte seguimos por acá y pues no tenemos suerte vamos a sacar solamente refuerzos para aumentar el GRL de nuestro equipo como ven tenemos refuerzos vamos a ir con los últimos sobres más refuerzos vamos por acá vamos a ir con los últimos 5 sobres le damos continuar ya llevamos bastantes sobres y la verdad no hemos visto caminar ninguno como ven más refuerzos por acá 3 sobres más le damos continuar vamos a ir con los últimos dos sobres por acá y luego vamos a ir a por esos jugadores asegurados que vamos a sacar el día de hoy vamos con el último sobre y tenemos efectivamente refuerzos como ven casi llegamos por acá a las 500.000 monedas pero bueno vamos a ir a los grupos y como ven tenemos 7500 puntos que la verdad vamos a ver si vamos a ir por acá al mercado a revisar vamos a darle buscar vamos a poner acá GRL 93 le damos continuar mar vamos a observar que los más caros efectivamente son navas y mares pero nosotros vamos a comenzar nuestro full real madrid así que efectivamente vamos a ir por acá sé que es una mala elección pero bueno como ven tenemos específicamente estos jugadores vamos a ver que tenemos por acá de igual manera tenemos estos jugadores vamos a ver si tenemos suerte y nos toca ese Nacho de GRL 91 abrimos el sobre y lo abrimos en 3 2 1 ojo que tenemos chileno Alexis Sánchez le damos continuar vaya GRL tan bajo que nos sale la verdad aunque sea ese Marco Asensio le damos al siguiente sobre y con este terminamos el video le damos en 3 2 1 nuevamente no puede ser vaya mala suerte pero bueno espero les guste el video like y una suscripción si no están suscritos al canal sin más nos vemos en el siguiente video